Por los play-offs se enfrentaban Banco Nación y la Sociedad de Munro. Te mostramos este adelanto con los goles, el resumen completo el lunes a las 21 horas. En Metro TV arrancaba Dani Mosquera abriendo el marcador en el complemento. Hernán Ozuna lo empataba a Barrio Nuevo, el pase para Ozuna y otra vez el número 10 que lo daba vuelta. 2 a 1 ganaba Banco Nación en estos play-offs de la zona campeonato. Ozuna triplete para el 10, 3 a 1 arriba Banco Nación. Partido de ida entre Banco Nación y la Sociedad de Munro. Descontado a Matías Pértica. El resumen completo lo verás el lunes en Metro TV. Ganó Banco Nación.